Porque si no se desarrolla la tecnología y la ciencia que va de la mano con eso propiamente, entonces se tienen que adquirir las soluciones a los problemas fuera. Y eso tiene dos problemas. Uno, hay que pagarlo, hay que adquirirlo, y va a ser más caro si uno no lo desarrolló. Y dos, las soluciones que uno adquiere no van a ser necesariamente las que están adecuadas a los problemas que uno tiene localmente aquí, en México en este caso. Entonces, ya con eso yo creo que queda claro que es un problema de un alcance bastante largo que se tiene que atacar de manera local para cubrir las necesidades de un país grande como el nuestro, somos más de 100 millones de habitantes, y tiene implicaciones en todas las ramas de la ciencia y la tecnología. Somos un país con una costa gigantesca, tenemos muchísimos climas, tenemos enorme biodiversidad, tenemos riquezas minerales abundantes, recursos naturales de muchos tipos, muy numerosos, y para aprovecharlos tenemos que tener soluciones locales con la experiencia y la capacidad de la gente en México para aprovecharlas y desarrollar el país y no estar buscando cosas afuera. Ciertamente tenemos un problema de cultura científica en México. No es inclusive de que se haya incorporado la ciencia a la cultura, y eso es algo que tenemos que resolver por muchos motivos. Primero está, en primer lugar está el motivo simplemente personal, porque entender la naturaleza te da un gozo y un poder diferente sobre la vida, ¿no? Y ciertamente influye en tu calidad de vida, ¿no? Una persona que, por ejemplo, en una tormenta eléctrica se pone debajo de un árbol y muere porque cae un rayo, no tiene por qué pasar eso, debería tener ese tipo de información ya incorporada en su forma de ver la vida, ¿no? Entonces, sí tenemos un grave problema de cultura científica que está a todos niveles y que tiene también que ver con la democracia, porque si tú quieres que la gente vote sobre ciertos puntos, debería estar bien informada. Inclusive hay muchos temas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, que se espera que la gente defina, porque pues deben de definir los presupuestos que se asignan a ese tipo de investigación, pero no tienen los elementos para tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, efectivamente creo que es muy cierto lo que dice, hay un grave problema de cultura científica que barre todos los niveles. Y creo que sí los científicos y los divulgadores de la ciencia, pues sí tenemos el compromiso de hacerle llegar esto a la sociedad, pero con la ayuda de los medios, y es muy cierto que los medios no le dan mucha importancia a este tema. En realidad me parece fantástico que haya programas como este. Hay más programas de lectores de cartas y de charlatanes que causa la ciencia. Ese es uno de los graves problemas de la ciencia, luchar contra la pseudociencia, porque si bien la ciencia es apasionante, pues no es tan divertida como puede ser una mentira, como es más divertido hablar del triángulo de las Bermudas, que realmente de los problemas del Caribe y de cómo hay que proteger al mar. Tenemos una ley que indica que el 1% del PIB debe dedicarse a ciencia y tecnología, y no pasamos del 0.4% desde hace varios años, desde que se aplicó la ley, desde que se escribió, no se aplica, es el problema. Y para un país con la población que tenemos, el número de personas que hacen esto está más de un factor de 10 por debajo de lo que se cuenta en países desarrollados. Y esto se aplica a muchísimas disciplinas, ingenieros, matemáticos, físicos, biólogos, la que tú quieras, no es exclusiva a una disciplina. Y eso es un problema fundamental, porque hay que hacer investigación y desarrollo tecnológico de calidad, pero hace falta... ¿Con quién? Con quién, exactamente. Hace falta mucha gente para hacerlo, y no tenemos el número de personas, ni el número de instituciones, obviamente, porque van de la mano, en el país que las desarrolla. Yo pienso que la ciencia tiene que ser enseñada de una manera diferente, no basada en la memoria, no basada en hechos que olvidas rápidamente, sino lo que tienes que transmitir es la forma de hacer ciencia, el quehacer científico. Y eso es difícil de transmitir, pero eso es lo que realmente forman las personas. En realidad, el que una persona adquiera este pensamiento, vamos a llamarlo científico, racional, le va a ayudar en la vida para todo, para situaciones cotidianas, para situaciones graves, para emergencias. Y eso es lo que creo que nos está fallando. No estamos transmitiendo esa forma de razonar, que es lo más difícil, claro, porque es mucho más fácil dar unas cuantas fórmulas y unos cuantos resultados, pero realmente esta forma crítica, esta forma de que tienes que cuestionar los resultados. Por cierto, si enseñas eso, enseñas también tolerancia, porque finalmente la ciencia nunca es absoluta, la ciencia nunca te dice una verdad total, siempre puede ser cuestionada, siempre puede haber un experimento nuevo que te dé nuevos resultados. Esta idea de la medición, de que las cosas tienen que ser comprobadas, eso es lo que tenemos que transmitir. Hay una vocación democrática de la ciencia en ese sentido también. Pero yo pienso que sí. No dogmática. No dogmática. En la ciencia sí, eso no invalida que haya científicos que lo puedan hacer, pero la ciencia en sí es una disciplina verdaderamente cuestionadora. Con México se hace muy buena ciencia, de muy buen nivel, lo que pasa que no es suficiente. Lo que pasa es que no es suficiente. Y es muy importante ser conscientes de que se hace ciencia de buen nivel, porque ese es uno de nuestros problemas. Muchas veces el mexicano piensa que la ciencia es una cosa que importamos y que no tiene que ver con nosotros, lo cual es completamente falso, porque en realidad hay ejemplos mexicanos desde hace muchísimo tiempo. Eso es un buen punto. Yo creo que no partimos de cero. Hay muchas áreas donde el desarrollo que se hace es de primer nivel. Bueno, yo escuché una explicación de un investigador en educación muy bueno, de por qué hay pocos jóvenes mexicanos que escogen la ciencia como carrera profesional. Y él decía que tiene mucho que ver con que muchas familias mexicanas es apenas la primera generación que está yendo a la universidad. Y la familia espera una carrera de otro prestigio. Tiene que ver con la cultura científica. Como la ciencia no es algo tan apreciado en nuestra sociedad, cuando el chico le dice a su padre, voy a la universidad, el papá no espera que diga voy a estudiar física, como que eso no está. Él me contaba que él fue el primero en su familia que estudió y que su padre le dijo, hijo ya me puedo morir tranquilo porque vas a la universidad. Y él le dijo, voy a estudiar filosofía. Y el padre le dijo, me puedo morir en este momento. Entonces realmente tiene de nuevo que ver con la cultura científica, las vocaciones. Si tú aprecias la ciencia, más gente estudia. Y los industriales tampoco tienen cultura científica. Y en lugar de buscar la ciencia mexicana, compran el producto terminado. Ciertamente el gran sueño es que la ciencia sea aplicada, se vuelva una tecnología útil, se comercialice, y es imprescindible que el sector privado participe. Y no hemos logrado esa conexión, no ha funcionado como debería de funcionar, por múltiples motivos. Pero ciertamente uno de ellos es que las industrias en México no promueven el desarrollo interno. Compran los productos ya desarrollados. Inclusive si revisas las patentes en México, hay pocas patentes de mexicanos, y hay muchas patentes de transnacionales que vienen a México a poner la patente para poder aquí meter su producto. Entonces estamos como en un círculo muy negativo, que además no le ofrece trabajo a los jóvenes mexicanos que terminan de estudiar aquí carreras científicas. Y eso se tiene que romper en algún momento. Pero claro, como son inversiones a largo plazo, pues requiere, pues ¿qué quieren que les diga? Requiere patriotismo, requiere pensar en México. Requiere del papel rector del Estado. Porque el sector privado no va a hacer eso porque no es el beneficio y no es su función. Requiere de una rectoría del Estado para que haya un fomento a esto del sector privado, y entonces a largo plazo se genere una maquinaria que lo haga. Una cosa que se debería hacer es darle mayor autonomía y marco de acción al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo creo que tendría que tener mayores recursos y mayor libertad en las acciones que puede hacer. Y habría que buscar enviar estudiantes a prepararse en programas y proyectos estratégicos, no nada más a los que se presenten medio circunstancialmente. Yo creo que esa es una acción que se debería tomar relativamente rápido y no hay ninguna razón para que no se haga. La otra es aplicar la legislación que ya tenemos. Tenemos leyes que ya están, entonces el discurso se torna muy extraño, es un poco surrealista, porque las leyes ahí están que permitirían hacer un desarrollo más dirigido, más eficiente, y no se aplican. Ciertamente hay que hacer una política científica que no existe y que tendrá metas a corto, mediano y largo plazo. Ahora déjame que haga una propuesta ya de entrada, no estoy haciendo una propuesta para el próximo candidato. Hay que crear muchos más centros y universidades, centros de investigación y de universidades, porque realmente los jóvenes no tienen trabajo a dónde ir. Desde luego un camino es la industria, si la industria se abre, investigación local, también será un lugar magnífico para que vayan los jóvenes que ya van en ciertas profesiones, más no en otras. Los químicos, por ejemplo, tienen muchos lugares a dónde ir, los físicos prácticamente ninguno. Entonces yo creo que una cosa que se podría hacer inmediatamente es estos centros con ACID, que muchos funcionan fantásticamente. Estarás de acuerdo conmigo, pero son muy pocos. Son muy pocos. Yo creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de dar a conocer el trabajo que se hace, porque finalmente en una universidad como esta estamos haciendo el trabajo con recursos públicos de los impuestos que paga la gente. Entonces tenemos una obligación de informar a la sociedad de lo que se está haciendo con su dinero y al mismo tiempo para ayudarnos a nosotros mismos. Es decir, cómo la sociedad va a exigir o votar o opinar sobre algo si no se le informa y no se le dice qué es lo que se está haciendo. Ese argumento de buscar ejemplos de países con los que estábamos igual hace unos años y nos han rebasado porque le han apostado a la ciencia y a la tecnología, se ha repetido muchas veces, pero sin mucho éxito. A mí en lo personal me duele particularmente, a pesar de que los quiero muchísimo, es el ejemplo brasileño, porque yo estudié con muchos brasileños el doctorado y en ese momento éramos países equivalentes. Y ellos se han ido despegando por una política de apoyo a la ciencia, a la tecnología, y también por un cierto nacionalismo. Por ejemplo, ellos están convencidos de que inventaron la aviación, de que Santos Dumont inventó la aviación, y entonces hacen aviones convencidos de que eso les toca hacer. Y nosotros hemos perdido esa fuerza que tenemos, porque en realidad en México ha habido una habilidad enorme para muchísimas cosas, la hay, pero no tenemos como esa fortaleza de decir vamos a ser los mejores en esto, en ciertos temas de ciencia y tecnología, en otros lo somos. En arte, por ejemplo, no hemos perdido nunca el liderazgo. Cuando estamos hablando de desarrollar la ciencia y la tecnología sin tener esta concepción de protección de la biodiversidad, de protección del medio ambiente, estamos de nuevo yendo por un camino equivocado. Y ciertamente tenemos que buscar un desarrollo sustentable que solamente vamos a lograr con un buen desarrollo de la ciencia y la tecnología. Yo, en realidad, soy muy optimista, pero estoy convencida de que la especie humana está enfrente de una crisis tremenda, verdaderamente tremenda, con el cambio climático, con que somos muchos y no hay suficientes recursos para todos, con que se va a acabar el petróleo, con toda una serie de cosas que están a la vuelta de la esquina. Y solamente si realmente reflexionamos en apoyar la ciencia y la tecnología para un desarrollo sustentable, vamos a salir de esa disyuntiva que no es solo mexicana, es un problema al que nos estamos. Nunca la especie humana estuvo en esta situación. El petróleo se va a acabar en algún momento dado, el futuro no demasiado distante, y hay que buscar alternativas, que van a ser probablemente menos benévolas que el petróleo con la producción de energía que tienen, y ahí sí, el que las tenga, primero, pues las va a usar antes de vendérselas a alguien más, porque no van a ser suficientes. Entonces, nos conviene, necesitamos tener soluciones nuestras. México es un país con una costa gigantesca, con mareas, con olas, con potencial solar, y deberíamos de desarrollarlo nosotros para poder aprovecharlo a futuro cuando lo necesitemos y no esperar a que se nos acabe el petróleo, que afortunadamente también tenemos mucho antes de reaccionar. La otra, esa es una que yo creo que debería estar marcada clarísimo, la energética. Hay otro punto que quisiera tocar que está relacionada con la demografía. Seguimos siendo un país joven, si ustedes miran la pirámide de población sigue teniendo cara de pirámide, pero ya no casi. La colita de los menores de 10 años, por ahí, entre 10 y 15 años, digamos, ya se dio la vuelta. Entonces, vamos a parecernos dentro de 50 años, vamos a tener una pirámide de población que ya no va a parecer pirámide, que va a parecer la de Finlandia, o yo no sé, que es más plana. Y entonces, esa ola de jóvenes que tenemos ahora, dentro de 20 años o menos, ya van a haber pasado por el ciclo normal que sería de una educación superior y están en el mercado de trabajo. Y si no hacemos algo, ahí sí, urgentemente, lo que decías hace rato, Ciro, los plazos largos están bonitos, pero hay que actuar en los cortos, vamos a tener un problema a largo plazo gigantesco porque vas a tener una población ya con una dinámica poblacional completamente distinta que no lograste aprovechar para todo este desarrollo y no nada más en la tecnología, en todos los campos de la sociedad y ya es irreversible eso. Posiblemente la desigualdad más terrible es la de conocimiento, el hacer llegar a la gente la posibilidad de saber y de conocer y de comprender es algo que es una obligación de toda sociedad. También esta actitud que comentábamos de tolerancia, de equidad, que puede ser fomentada a través de la ciencia y bueno, inclusive, no sé, estamos en el año internacional de las mujeres científicas, hay todo un movimiento de igualdad de género de mujeres que hacen ciencia, en fin, la ciencia ha contribuido de alguna manera, bueno, simplemente probar que somos una sola especie, que todos debemos de tener exactamente las mismas capacidades si tenemos las oportunidades, eso es una cosa probada por la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia ayuda simplemente por su propia estructura y su propio, digamos, enfoque hacia el conocimiento.